A otro lado de Sky, a don José Miguel Alvarado, presidente de la Asociación Elecciones Transparentes. Buenas noches, don José Miguel. Buenas noches. Ustedes han denunciado, don José Miguel, que la Junta Electoral Central, el recuento que hace la Junta Electoral Central, no cumple la ley vigente de la LORET, del artículo 24, me parece. Explíquenos exactamente por qué hacen esa denuncia cuando la Junta Electoral Central, la semana pasada, dijo que iba a hacer un escrutinio general de las actas que salían de las mesas porque los datos que venían de Indra eran datos provisionales y que querían hacer, digamos, recontar los votos según las actas de las mesas, que es lo que marca la ley. Y ustedes dicen que eso no está sucediendo o que en algunos sitios no está sucediendo. Cuéntenos. Bien, lo que sabemos y lo que hemos llegado a averiguar desde el 2019, que llevamos investigando, es que desde el año 2000 no se realiza el escrutinio general, que es el escrutinio oficial de los datos de las actas electorales. Les voy a poner en contexto. Cuando se cierran los colegios electorales se cuentan los votos de cada urna y esos votos se dejan por escrito en las actas, son las famosas actas electorales. Hay un acta por cada urna. En unas elecciones generales hay 60.000 urnas para el Congreso y 60.000 urnas para el Senado. Por lo tanto, hay otras tantas actas. Es decir, habrá 60.000 actas para el Congreso y 60.000 actas para el Senado. Bien, entonces, con los colegios electorales cerrados, vienen los empleados de Indra con su tablet y meten manualmente los datos recogidos en esas 60.000 actas y obtienen un resultado total provisional, total provisional, que no tiene ninguna validez ante la ley, solamente informativo. Bien, entonces, días más tarde, ahora son cinco días, el viernes, se hace el escrutinio general, es decir, el oficial, el bueno. ¿Con qué? Con base en los datos recogidos en esas actas electorales. Las actas firmadas, digamos, en las mesas electorales por los apoderados, interventores, etc. Esas son las actas válidas, no lo que envía Indra, que es provisional, ¿no? Exactamente. Lo de Indra es una sumatoria total provisional. Entonces, en los actos de escrutinio general se tiene que obtener una suma total oficial. ¿Con qué? Con base en los resultados parciales recogidos en esas 60.000 actas. Entonces, hay 60.000 resultados parciales que se deben sumar para obtener un resultado total oficial y eso se debe hacer en las juntas electorales provinciales ahora, cinco días después de las votaciones. Entonces, es… Y son días consecutivos, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿bien? Y eso se hace en cada una de las 52 juntas provinciales. ¿Y qué ocurre? Que desde el año 2000 no se hace. ¿Cómo sabemos que no se hace? Porque así lo confesó la Junta Electoral Provincial de Sevilla en el año 2015 cuando Vox, que tenía de apoderados al periodista José María Arenzana y al exjuez Francisco Serrano, exigieron que se hiciese el escrutinio general. La Junta Electoral Provincial de Sevilla, entonces, 2015, dijo que no, alegando unas razones que van a pasar a la historia. Pero, por ejemplo, ¿ahora se han hecho en estas elecciones? Porque la Junta Electoral Central dijo que sí iba a hacer ese recuento. Salió publicado y dijo que iba a hacer ese recuento. Entonces, ¿en estas elecciones se ha hecho ese recuento? ¿Qué son las que actualmente nos interesan? Desde el año 2000 no se ha hecho nunca, excepto en 2015 en la provincia de Sevilla. Es decir, que este año tampoco. Hemos sido testigos los de elecciones transparentes, que hemos estado en Toledo, Madrid, Segovia, Alicante, Tarragona, Málaga y Cádiz y Asturias. Nos faltan datos de otras provincias donde tenemos colaboradores y esperamos su información. Pero somos testigos de que no se ha realizado el escrutinio general. Sí hemos visto que se ha hecho un cotejo, una comparación exhaustiva de todas las actas. ¿De todas las actas con qué? Con los datos de Indra. Han hecho una comparación, un cotejo. Pero eso no es sumar, eso no es sumar, eso es comparar. Y entonces, bien pueden estar correctos la comparación, pero aquí lo que importa es la suma, es el escrutinio. Y tenemos razones para sospechar de la sumatoria de Indra, porque cuando se hizo el escrutinio general en 2015, se descubrió que Indra había metido en su suma provisional 4.656 votos de más con respecto a la suma oficial que al final se obtuvo. 4.656 votos de más con la ley de ONN pueden llegar a ser determinantes. Porque el último escaño de cada provincia se reparte por muy pocos votos. Así que de lo que no nos fiamos es de la suma de Indra. Pero no porque seamos escépticos, sino por los hechos de 2015. Bueno, sí, porque quieren que se cumpla la ley. ¿Ustedes han tomado algún tipo de medida, digamos van a poner algún tipo de denuncia, sobre todo para que se cumpla la ley? O sea, la ley dice que hay que contar las actas oficiales, no las actas que proporciona Indra. Entonces, ¿van a tomar algún tipo de medida ante esto? Porque han sido testigos, digamos, de que no se ha vuelto a hacer el escrutinio como marca la ley. Así es. Ya lo fuimos en las elecciones del 28 de mayo y allí obtuvimos pruebas audiovisuales que afortunadamente fueron peritadas por el perito Gabriel Araujo, que es un perito informático forense. Y con esas pruebas hemos presentado una reclamación la semana anterior al 23J ante la Junta Electoral pidiendo que se haga el escrutinio de esas elecciones. Y también hemos presentado dos reclamaciones pidiendo la suspensión de las elecciones del 23J por las irregularidades del contrato que tiene el Gobierno con Indra y porque no se hace el escrutinio general. Y también y sobre todo por las flaquezas del voto por correo, que ya saben ustedes que no tiene una buena custodia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, al ver que no se hacía el escrutinio general este fin de semana, pues este mismo sábado, gran parte de elecciones transparentes, Inmaculada Fernández también y otros ciudadanos comprometidos, pues hemos puesto una denuncia en el juzgado de Plaza de Castilla, pues denunciando los hechos, que en Madrid no se hacía el escrutinio general, se limitaban a cotejar, a comparar. Es decir, que no tenían ni calculadoras, o sea, no tenían ni ordenadores, ni calculadoras para hacer una suma propia como manda la ley y como les recordó la Junta Electoral Central en el acuerdo 544 del 23 de julio, que envió a todas las juntas electorales provinciales recordándoles lo que dice la LOREG, lo que dice la ley electoral. O sea, que digamos que la Junta Electoral Central sí les ha dicho a las juntas provinciales que hagan el recuento, según marca la ley, y las juntas provinciales no lo están haciendo. Es lo que está diciendo usted. Exactamente, exactamente. Tengo aquí delante el acuerdo 544, que les voy a leer el párrafo que dice, mira, esto es lo que dice la Junta Electoral Central a sus subordinadas. Los resultados provisionales facilitados el día de la votación por administración convocante del proceso electoral, es decir, por el gobierno, carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para acotejarlos o compararlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que las juntas electorales provinciales han sustituido el recuento oficial que les corresponde hacer con el recuento provisional de INDRA, incumpliendo la orden o el recordatorio 544 de la Junta Electoral Central. Bueno, entonces habrá que denunciar a esas juntas electorales provinciales, porque no a la Junta Electoral Central, sino a las juntas electorales provinciales porque no cumplen con lo que marca la ley. Exactamente. Pero aquí hay una diferencia entre los ciudadanos y los partidos, porque los únicos que pueden impugnar los resultados electorales son los partidos. Y esto se hace al finalizar el acto de escrutinio general. Al finalizar este acto se presentan dos actas. El acta de escrutinio, que es donde quedan recogidos los resultados oficiales totales y el acta de incidencias de ese acto, que es donde los partidos deben decir oiga, oiga, que no se ha hecho el escrutinio general, por ejemplo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ningún partido ha puesto en el acta de incidencias lo que hemos visto. Y a este respecto, de enfocar la atención en los apoderados de Vox, porque Vox se significó recientemente diciendo que iban a exigir que se realizase el escrutinio general por Boca de Figaredo o Ignacio Garriga. Pero ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos encontrado que los apoderados de Vox o no sabían nada o que sí lo sabían y estaban decididos a escribir en el acta de incidencias que no se había realizado el escrutinio general, pero en el último momento han llamado a sus jefes y sus jefes les han dicho no tened cuidado con los de elecciones transparentes y no protestéis porque no se haya hecho el escrutinio general. Aceptad, aceptad lo que diga Indra. Eso es lo que nos hemos encontrado en Toledo y en Asturias.